Juntos viven tú y él, ya estás tan sola En tus ojos te peguen y a veces lloras Porque duermes en su cama fría, porque sientes su vida vacía No te atreves llegar a decir que eres mía ¿Qué pretendes conseguir si tú me temes? ¿Cómo puedes entregar a quien no quieres? Sé que en ti me silenas tu cuerpo, te imaginas que estoy en tu adentro Pero es el que me borra tu piel y muero en silencio Basta de vivir doble vida Basta de negarle que eres mía Deja de esconder que estás muriendo Porque sabes que estando con él me vas perdiendo Basta de vivir doble vida Basta ya de engaños y mentiras En tu vida soy tus sentimientos Tú decides a quién clamarás, es tu derecho ¿Qué pretendes conseguir si tú me temes? ¿Qué pretendes conseguir si tú me temes? Desentregarte a quien no quieres Sé que en ti me silenas tu cuerpo Ya te imaginas que estoy en tu adentro, pero es el quien devorra tu piel y muere en silencio Basta de vivir doble vida, basta de negarle que eres mía Deja de esconder que estás muriendo, porque sabes que estando con él me vas perdiendo Basta de vivir doble vida, basta ya de engaños y mentiras En tu vida soy tus sentimientos, tú decides a quien amarás, es tu derecho Basta de vivir doble vida, basta ya Basta de vivir doble vida, sé que mi espalda es tu cuerpo, pero no sabes que todo lo que está en mí está muriendo Basta de vivir doble vida, no, no me engañes tu corazón, más no me arrojes a un camino con espinas, que no entiendo amor Basta de vivir doble vida, decídete por ello yo, acaba este juego que estoy perdiendo Basta de vivir doble vida, basta de vivir doble vida Basta de vivir doble vida Basta de tanta mentira No sigas más con este juego, ok ¿Me entendiste? Basta de vivir doble vida Basta de vivir doble vida, mira tus ojos por Dios Basta de vivir doble vida, nuevamente están llorando Basta de vivir doble vida, busca el refugio en mi pecho Basta de vivir doble vida Basta de vivir doble vida, denunces mis sentimientos Y sabes que este amor Está cayendo, está cayendo Basta de vivir doble vida ¿Qué pretendes conseguir si tú le temes? ¿Cómo puedes entregarte a quien no quieres? Basta de vivir doble vida, basta de vivir doble vida Basta de vivir doble vida Basta, basta, basta Basta, basta, basta! ¡Suscríbete al canal!